Buenas noches señor Donald Buenas noches Don Javi ¿Me vas a hacer aquí trasnochar para debatir contigo? Esto no es un debate, esto es una charla ¿Quién lo ha llamado debate? No, mira, si alguna cosa quieres por mañana No, 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 no Esto lo tenemos que dejar zanjado hoy porque yo me estoy sintiendo ofendido de la postura de tu canal con 15 vídeos o sea, es que llevas un mes que solamente subes vídeos sobre mí y sobre mis suscriptores ¿No sabes tratar otro tema? A ver, yo he escuchado de tu misma boca cuando uno hace algo que le genera, obviamente eso uno tiene que jalarle a eso Hombre, coño, vale pero cuando pase algo, churra pero yo creo que con 15 vídeos ya la has jalao ¿no? O sea, yo me he tenido algo de lo que estaba comentando de la gente en directo o sea, la gente que se mete en los canales de canales como el tuyo que es de salseo Ajá y el mío Ajá Pues son personas le gusta eso o sea, y entonces si lo que estamos haciendo es todo salseo ¿por qué se quejan? No, no, no no es que me queja a ver, a mí que tú me hagas un vídeo respuesta porque yo te hice a ti un vídeo que es el vídeo del Christian Nazi ¿no? porque, hostia me pareciste un personaje curioso donde lo hayan ¿no? y tú quieras responder a ese vídeo con un vídeo me parece que estás en tu pleno derecho pero hombre, yo creo que con 15 vídeos se te ha ido la mano un poquito ¿tú no crees? 15 vídeos te he hecho a ti ¿cuántos vídeos te he hecho a ti? No, no los veo no los veo pero todas las miniaturas y todos los títulos va sobre mí no sé luego el contenido del vídeo hemos visto aquí algunos pero tu único contenido soy yo ¿quieres que te envíe una camiseta de Javi Oliveira? ¿cuál es entonces lo que te disgusta? ¿lo que digo? Hombre, yo creo que yo creo que te has pasado un poquito Pero, dime ¿digo algo en los vídeos que sea mentira? Hombre, todo para mí todo pero no me importa cada uno tiene su punto de vista pero que 15... o sea, tú me estás diciendo que tú lo haces para jalar visitas Bueno, digamos que en parte sí yo no tengo el canal monetizado y las visitas a mí me deben No, pero ¿quieres conseguir monetizar el canal a mi costa? Porque para tener el canal monetizado tienes que tener un mínimo de suscriptores y un mínimo de visitas y lo vas a conseguir a mi costa ¡Dímelo! Yo, por ejemplo, lo digo digo, dala te voy a sacar unas visitillas te voy a sacar 100 pavitos con esta polémica pero ¿por qué no lo dices? Ya te hemos pillado unas cuantas Ayer en el directo con Pepe le dijiste a un hombre ¡Hadme un vídeo! ¿Y por qué le dijiste a una persona que te hiciera un vídeo? Si estabas en directo con él ¿Podrías hablar en directo? ¿Quién? 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 ¿Quién es la persona? No me acuerdo a quién era sería a Pepe o a Cristian pero le dijiste a alguien le dijiste ¡Hadme un vídeo! Se lo dijiste por escrito en el chat Se te ha visto el plumero muchas veces Es que yo lo que siempre enfatizo es eso o sea yo puedo decir ahora mismo un ejemplo yo puedo decir ahora mismo Javier Oliveira es un violador yo tengo las pruebas y a dejarlo así en el aire No Tenemos pruebas de eso Tenemos pruebas ¿Sabes por qué tenemos pruebas? ¿Sabes por qué tenemos pruebas de eso? Sí Porque te he violado tres veces ya Bueno Ese es tu criterio Ese es tu criterio y no va a eso No va a eso Me refiero a que cuando uno va a hablar de alguien tiene que hablar con pruebas Ajá Y por eso que les digo Si ustedes quieren hablar de mí y hablar basura de mí háganlo pero háganlo en un vídeo mostrando pruebas Pero ¿no te parece? A ver Lo que yo he hablado de ti en mis vídeos lo he puesto con tus cachulitas de pantalla con tus trozos de vídeos ¿No te parecen esas bastantes pruebas? Sí Y lo que yo he hablado de ti también lo hablo con pruebas Ya A ver A ver Vamos a ir punto por punto Vamos a ir punto por punto y ahora empezamos tú a hacerme preguntas de las cosas que me hayas hablado de mí y yo a ti ¿Te parece Donald? Es que no tengo lista ahora mismo Pero si no hay que tener lista Donald Yo mira llevo cuatro horas aquí en directo no me ha dado tiempo a coger una libreta y hoy me he tomado el día de descanso porque tenía estos días atrás estos días atrás no he parado entre editar la entrevista con Windy Cancio tres días de trabajo y el vídeo de Tobalín no he parado y los you know de por medio entonces a mí no me ha dado tiempo a prepararme una lista contigo yo simplemente me baso en lo que tengo en la cabeza por los vídeos que he visto tuyos ¿Tú me vas a decir que en el último en el último debate que hicimos supuestamente debate no tenías preparados todos los temas Totalmente Totalmente No sabía ni que ibas a entrar en un directo ¿Pero lo tenías preparado? No lo tenía tengo en la cabeza las cosas que has dicho y que hemos visto en ti y por eso las sé es como si me viene ahora mismo Infotuber oye las dos veces que ha venido Dallas aquí yo no me he preparado nada hemos hablado las cosas que tenemos en la cabeza o sea pero hay cosas que pasan hay cosas que se pasan y eso no es un debate eso es una charla es que esto es una charla bueno y entonces ¿por qué carajo te puedes estar subiendo a tu canal un debate debate con no sé quién porque hablas de debate porque ese título ese título es una burla a Dallas ¿entiendes el sarcasmo? no no el sarcasmo el sarcasmo yo te lo entiendo el problema es que ustedes no entienden el sarcasmo mío bueno tú quieres que esto se llame debate yo te digo a ti que esto no es un debate si fuera un debate lo primero que tendría que haber es un mediador y aquí no hay ningún moderador esto es una charla entonces no coloque entonces no coloques en tu título debate porque lo que están haciendo es que hagan ridículo a ti y a mí porque la gente la gente entra al supuesto debate y lo que se encuentra es un mierdero ajá pero es que no es un debate lo pongo en el título porque hacer burla a Dallas a Dallas sin filtro no 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 me parece no me parece bueno dime dime qué es lo que tú querías arreglar entonces ¿por qué me tienes tanto miedo? miedo 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 yo aquí si las veces que me han llamado te he dado la cara no no querías entrar ¿ah? no querías entrar aquí hoy porque es que ya yo tu esterito oportunidades que me bombardeara con tus preguntas y ya lo hiciste ajá pero sigues hablando de mí sigues hablando de mí y dedicando tu canal a mí y tú también no lo haces en tus directos no no a mí me ha razón de decir ahora mismo que estabas hablando de mí en tu directo me ha razón de decir ¿por qué tío? porque es que hoy no había otra cosa que comentar te hemos encontrado en un directo y nos hemos metido pues bien entonces ¿de qué te quedas si tú hablas de mí yo de ti no no pero esto es una esto es el pez que se muerde la cola si tú pararas pues yo no tendría nada que comentar en mis directos pero como todos los días subes un vídeo sobre nosotros pues tengo que ponerlo en mis directos todos los días todos los días ya te he dejado a ti quietecito a la gente que le estoy respondiendo pero si hace a Karisman que me hizo un vídeo y a Dontera que me hizo un vídeo pero si hace 24 horas ha subido un vídeo de los olivideianos si son gente que se mete conmigo que vienen aquí a mis vídeos a lanzar comentarios pero tú comprendes que eres un poco pesado ¿no? pero entonces tú no entiendes que es un poco pesado que ellos también vengan a lanzarme mierda a mis vídeos pero es que no suban más vídeos y no irán a tirarte mierda o sea yo creo que ya con dos videitos bastaba o con uno con cuatro con cinco vídeos todavía está bailada la cosa pero con quince yo creo que se te ha ido la mano un poco a ellos les encanta a ellos les encanta ellos no te lo dicen porque no quieren quedar mal contigo pero a ellos les encanta ¿cuánta gente se te ha suscrito Donald? desvélalo ¿para qué te lo voy a decir? para desvelar para dar aquí la primicia ¿cuánta gente se te ha suscrito? no te lo voy a decir ¿por qué cojones? porque no me interesa ¿por qué? no me interesa ¿qué vas a hacer? ¿como Jairo Blog con los suscriptores en oculto? yo no necesito de eso lo ha hecho Donald lo ha hecho cualquiera lo hace tú no dices que uno está en libertad de hacer lo que quiere y el hecho de que otra persona lo haya hecho no significa que esté mal mucha gente esconde esos suscriptores yo los puedo esconder pero es que queremos saber no, no queremos saber tu número de suscriptores total queremos saber cuánta gente se te ha suscrito no los que tienes en total sino los que se te han suscrito ahora ¿en este mes? en estas tres semanas alrededor de 50 personas ¿y te quejas? ¿de qué me estoy quejando? hombre, te quejas de la fama que te estoy dando ¿no? es que yo en ningún momento no he quejado de eso porque te lo estoy diciendo tú mismo lo dices que cuando uno hace algo que le está funcionando obviamente lo hace entonces tú reconoces que eres pesado porque te está funcionando o sea tú ahora mismo estás ¿tú cuando te vas a Dalas? ¿cuándo me acabas de sacar a Dalas? pero cuando pasa algo y en tus directos te sigues hablando de Dalas pero cuando pasa algo o sea tú te metes en mi canal y entre hay un vídeo de Dalas cada 10 o cada 15 vídeos porque el cabrón no para pero cuando pasa algo viral pero es que tú te metes en tu canal y estas tres semanas desde que yo te hice el vídeo todos tus vídeos todos los días son sobre mí o sea tú me has hecho a mí en tres semanas lo que yo le he hecho a Dalas en un año nunca ¿cómo que no? cuenta lo que tú llevas lo que le has hecho de la cuenta ¿los contamos ahora? cuéntanos yo después te los cuento mañana no, no, no yo te los cuento ahora mismo yo te los cuento aquí en directo eso tampoco es irrelevante no, me estás diciendo que hacen lo mismo que hago yo con Dalas a ver, yo te estoy diciendo que tú me has hecho a mí en 15 días lo mismo que yo a Dalas en un año mira, yo a Dalas le he hecho 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 voy a entrar y también te los voy a contar 10 11 12 espera que pierdo la cuenta hombre 13 tú dejas mucho de qué hablar porque tú cada día te estás pareciendo más a Dalas ahora me explicas eso ahora me explicas eso estoy contando los vídeos 14 15 16 17 vale 17 vídeos 18 18 vídeos le he hecho yo a Dalas en lo que lleva de año o sea, en 9 meses en 9 meses vale, Donald ay, perdón un momentito que se me ha ido la pantalla en 9 meses le he hecho casi los mismos vídeos a Dalas que tú a mí en 3 semanas y yo subo vídeo cada 2 o 3 días o sea que en 9 meses he podido subir una media de, a ver ponle unos 15 vídeos por mes unos 100 vídeos de 100 vídeos míos 17 o 19 cuántos he dicho son de Dalas yo lo cuento después vale, cuéntalo pongo unos 20 para redondear pero yo he tenido debates con él polémicas con él ha pasado polémicas o sea, en 9 meses han pasado cosas pero tú sin que pasara nada de, de, de un vídeo que yo te he hecho de un vídeo que yo te he hecho no has parado has sacado 15 más en 15 días ¿cuántos has tenido el qué? a ti directamente no, a mí a mí a mí en general a mí a mis suscriptores y a mis oliverianos es que tú no tienes que meter a tu gente en esto el asunto pero si son mi gente ellos vienen aquí a hacerme hate yo también tengo que hacerle hate a ellos eso es así pero si son mi gente pero por qué pero si ya las pero vamos a ver ya me has hecho a mí a ver de, de estos 15 vídeos que tú has hecho ponle que 5 sean para mí que en 3 semanas lo veo bien ponle que otros 5 sean para mis suscriptores pero no vas a parar ¿cuánto crees tú que serán suficientes? o sea, pero tú esto lo estás haciendo por fama, ¿no? tú esto lo estás haciendo o sea, tú te estás todo el mundo busca eso o sea, lejamos la experiencia de que, que, no sé qué si todo el mundo quiere lo mismo tú quieres fama tu suscriptora también sí, por supuesto pero tú esto lo estás haciendo porque has ganado 50 suscriptores, ¿no? o sea, tu dignidad tu dignidad vale 50 suscriptores, ¿no? exactamente por eso no te lo he dicho varias veces borra el vídeo que me hiciste y yo te borro no, no yo mi vídeo mi vídeo no lo voy a borrar Donald porque mi vídeo es un vídeo profesional mi vídeo es un vídeo profesional con humor desde la sátira tu vídeo yo no lo voy a borrar yo tu vídeo si no quieres no lo borres pero por lo menos borra los vídeos en donde faltas al respeto a la gente yo mi vídeo mira yo mi vídeo yo mi mira el trato que tú me propones el trato que tú me propones a mí me importa una mierda Donald porque yo no voy a borrar un vídeo de 60.000 visitas por 3 vídeos que tú tienes de 150 visitas cada uno que no me importan para nada pero por lo menos déjalos ahí si no te importan déjalos ahí pero si yo los he dejado ahí si yo los he dejado ahí no estoy pidiendo uno por 19 que yo tengo que más quieres pero si si yo los he dejado ahí si yo los estoy buscando para ti sería más fácil borrar uno pero si yo los si yo no te he borrado los vídeos tú crees que si yo quisiera no te hubiera tumbado los vídeos sinceramente porque no lo haces porque no me importa no voy a perder no voy a perder un tiempo en tirar unos vídeos que no me importan ¿y entonces de qué te quejas? dices que no te importa y estás llorando ahora de que te he hecho tanto un tiempo no estoy llorando pero te estoy aconsejando que elimines esos vídeos porque estás quedando muy mal mal para ti mal para ti mal para muchas personas para tu gente porque la gente que se está suscribiendo se está gozando de todo lo que le digo a tus bolivianos Donald 50 personas de entre 60.000 que tiene mi vídeo principal 50 personas de entre 60.000 visitas que tiene mi vídeo principal ¿tú crees que la gente te apoya? avisa gente es la gente que está suscribiendo a tu canal de hace rato hasta cuando vamos a seguir con este mismo tema y esto no le veo ningún sentido estamos dando vueltas y vueltas y vueltas pero tú eres el que sigue tú eres el que sigue tú eres el que hoy estabas haciendo un directo hablando de nosotros hace 24 horas ha subido un vídeo de los oliverianos cuando tú pares y nos dejes en paz nosotros te dejamos ¿sabes qué programa es Crónicas Marcianas? seguro de eso ¿tú estás seguro de eso? ¿sabes qué programa es Crónicas Marcianas? ¿tú estás seguro de eso? ¿tú estás seguro de eso? ¿tú estás seguro de eso que me estás dejando en paz y estás mandando a tu gente a que vayan a favor de mi directo? porque estabas en un directo hablando de nosotros en ningún momento para irte a un directo a hablar de nosotros a las espaldas vienes aquí y nos lo dices a la cara creo que estaba hablando yo de ti hombre tu directo trataba sobre mí de que yo te iba a tirar el canal en 24 horas y además y eso es falso ¿pero trata sobre mí o no? ¿pero trata sobre mí o no? me estaba diciendo a la gente acabas acabas de decir hace 5 segundos que tu directo no iba sobre mil y ahora cuando te digo que has dicho esto me preguntas que si es falso te acabas de contradecir en 10 segundos escucha escucha le estaba diciendo a la gente el canal lo van a cerrar ajá ellos me preguntan ellos me preguntan ¿quién lo va a cerrar? ¿qué tengo que decirles entonces? además no, no, no aparte de eso aparte de eso en tu directo de esta tarde no en el de ahora porque llevas hoy tres directos hablando de mí en el de esta bueno allí sería por la mañana en el de en el de esta mañana en el de esta mañana has dicho que me has humillado en los dos debates y que en el último has quedado empate que te he humillado si lo hemos visto aquí señores lo hemos visto aquí o no está grabado bueno y si yo lo digo cuál es el problema tú me dices también que me has humillado pero vamos a ver cómo que cuál es el problema me acabas de decir que tu directo no trataba sobre mí no me digas ahora que cuál es el problema si se fue metiendo se fue metiendo pero cuando yo empecé no empecé con esa expectativa pero has hablado trataba sobre mí el directo o no ahora es posible es posible me acabas de decir hace 5 segundos que tú no no estabas hablando sobre nosotros ok estaba hablando de ustedes ok bien te acabas de humillar Donald yo también no estaba explícame explícame dónde están otra cosa que has dicho de mí en ese directo que me has dado palos explícame qué palos me diste que no me acuerdo oye yo te hago una pregunta a ti realmente te afecta lo que yo diga no pero me gusta que las cosas me las digan en la cara dime dónde has visto tú un palo que tú me hayas dado en el debate debate en el debate que tuvimos la última vez ajá dime un palo que me hayas dado a ver cómo te digo te dejo todo el tiempo que quieras para pensar es que por eso fue que te dije ajá es que te dije ajá si tú quieres comer que más ropa quieres comer que más ropa no 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 te dejo todo el tiempo que quieras para pensar mira me quedo aquí abanicándome no me acuerdo ahora exactamente en el directo lo has dicho en el directo has dicho yo le he dado unos cuantos de palos te acordarás de esos palos porque hace un rato lo has dicho en el directo dime qué palo me has dado y también dije y también dije que tú también me diste los dos nos dimos y consideré un empate el debate ajá dime cuál palo me has dado cuando hay personas que me escriben y consideran que yo te he humillado se están cachoneando de ti Donald esos comentarios por favor no entiendes el sarcasmo en Colombia no se entiende el sarcasmo entiende tu sarcasmo ¿cuál es tu sarcasmo? el que te humille ya ese sarcasmo o sea tú ahora me estás diciendo que lo de que me diste palos lo has dicho con sarcasmo que no era real déjame recordar porque yo sé y te lo digo en tu cara no sé que en ese debate te pegué unos buenos palos te dejo pensar déjame recordar te dejo recordar a ver cuando estabas hablando acerca del racismo ajá que tú querías saliste por la tangente ajá que me estabas llamando simio a mí directamente ajá para todo el mundo para todo el mundo es totalmente este cierto veídico de que cuando se meten con una persona morena y la comparan con un simio siempre está el racismo de tu medio siempre está el racismo de tu medio ¿por qué? porque es que da la casualidad que siempre comparan una persona morena con un simio que es morena no no para mí Dallas también es un simio Dallas también es un simio todos los españoles que hicieron críticas a Mexi Verga ajá le decían lo mismo que a un simio tú no te puedes tú no te puedes defender tú dijiste exactamente en el debate que yo te había llamado a ti simio por ser negro y yo eso no lo dije yo te dije a ti que el hombre no necesito no necesito tener cuatro dedos de frente para entender eso ¿por qué? o sea yo palabras textuales palabras textuales en el primer directo que tuvimos te dije palabras textuales Donald te dije Donald el sida viene del mono el mono viene del hombre y tú sigues siendo un mono porque tú no has evolucionado ¿para ti eso es meterme con tu color? sí si lo haces ¿dónde menciono el color? ok porque yo te aseguro que eso tú no se lo dices a una persona de color blanco ¿cómo que no? ¿yo a una persona de color blanco no le digo que no ha evolucionado? si estamos hablando de la inteligencia en esa frase tú no has evolucionado eso es hablar de la inteligencia tú no has evolucionado ¿en qué momento se menciona el color? o sea tú consideras que cualquier insulto que yo te haga como eres negro es racista si yo te digo gilipollas es porque eres negro no gilipollas es un término que se utiliza para la gente común ¿y mono? te lo hago la aclaración para que para que ya en regreso dando de vuelta ese tema cuando uno habla de una persona morena y la compara con un simio eso es racismo o sea que si yo te digo a ti que no has evolucionado es racismo ¿no? claro claro aparte porque la evolución se da de los simios de los simios hasta supuestamente donde has llegado tú pero los simios o sea a ver a ver los simios ¿esto que lo pone en la biblia? no o sea los simios evolucionaron hasta llegar al ser que soy yo al ser más bello ¿no? con este pelo y todo el rollo ¿no? o sea pero por medio por medio están los negros ¿no? o sea fueron como los pokémon ¿no? varias transformaciones por en medio están los negros y luego estoy yo ya la perfección ¿no? ya el simio super pulido ahí está diciendo otra ¿estás viendo? ahí está diciendo que los negros pero si estoy diciendo lo que tú me has dicho estoy diciendo lo que tú me has dicho y lo dices con un orgullo lo dices con un orgullo si me entiendes o sea tú tienes la cara tú tienes la cara bien puesta pero si me la estoy repitiendo lo que tú me has dicho has dicho el simio ha evolucionado hasta convertirse en lo que eres tú entonces tú me estás diciendo que la especie de por medio son los negros o sea porque el ser humano fue cambiando de color ¿no? ¿en qué punto de la evolución están los chinos? eso explícamelo tú yo en ningún momento he dicho esa cosa tú tú qué es lo que estás hablando no te entiendo sinceramente que hablas tú con todo este tema tú dices yo te estoy diciendo que la gente normalmente suele comparar a una persona de color con un chimpancé es todo que yo quiero que tú tengas claro pero tú entiendes quizás puedes traer todo lo que tú quieras pero en realidad la gente te lo va a entender siempre es que no lo está entendiendo nadie Donald te lo soy totalmente sincero y te lo digo sin ninguna maldad ni sin ninguna hay aquí en tu mundo ya todo tu mundo pero qué mundo tío cuando yo cuando la gente no está de acuerdo conmigo me lo dicen y me ponen dislike y me ponen comentarios negativos en este caso lo harían igual si me tuvieran que llevar la contraria bueno pregúntales a ellos pregúntales a ellos entonces si llamar a una persona le preguntamos vale le preguntamos señores alguien de aquí opina que llamar simio a una persona negra bueno simio no te dije tú estás más cerca del mono porque tú no has evolucionado además es que te lo aclaro en la frase porque no es tanto la frase oliveira no es tanto la clase es que se nota el deseo de querer comparar a la persona con un simio entiéndelo o sea pero yo en la misma frase en la misma frase te aclaro tú eres un simio porque no has terminado de evolucionar hay muchas formas ajá de llamar a una persona hay muchas formas de llamar bruto a una persona pero tú a mí no me vas a venir con tus tonterías ahora que tú lo que querías era llamarme simio por el color dejarte de ir con tonterías pero eso eso lo estabas diciendo tú porque tú quieres pero yo en una frase a ver Donald no se ha cerrado si yo te digo exactamente te puedes ir a la discusión y yo dije Donald tú estás más cerca del mono porque no has evolucionado ¿tú ahí entiendes que el color tenga que ver? sí me olvides lo digo yo te lo entiendo yo te lo entiendo tú me estás dando a entender ahí es que yo soy un bruto ¿sí me entiendes? yo te lo entiendo yo te lo entiendo yo te lo entiendo tú estás tratando de entender que yo tengo la mente atrasada pero yo quiero que tú entiendas que comparar a una persona morena o negra pero es que no me importa la mierda el color Donald te juzgo te juzgo yo te lo digo que está la casualidad siempre está la casualidad ahora me dices que es casualidad que casualidad que los monos que no es casualidad que no es casualidad que comparen a la gente morena con los monos vamos a cambiar de tema que vamos a pasar aquí toda la santa noche hablando de eso vale tú estás cerrado en que eso fue un comentario racista ¿no? sí lo es vale si tu gente no lo puede ver así no hay problema yo no me voy ahora a tocar por eso vale me acabas de humillar ese fue el palo que tú me diste en la charla ¿no? ese es uno de los palos ¿no? que tú mencionas ¿no? ajá no ya tú te ves empatado yo es que no yo veo eso cuando una persona es una gente madura y racional ajá pues aprende o sea aprender o sea si tú me cargas algo y yo lo entiendo te entiendo es como cuando tú me dijiste que yo era que yo me burlaba del físico te lo reconocí y ya juega no pasó nada ajá y patalear y patalear porque te están criticando hombre hombre pero donar tú sabes tú sabes lo que tú si de verdad perdona tú sabes lo que tú si de verdad tienes muy negro ¿sabes lo que tienes muy negro de verdad? el alma no los cojones tienes 37 años ya es hora de que hubieran madurado no que vayas a madurar en youtube es que yo tengo una pregunta o sea tú pongo que ver mi vídeo ¿para qué ves los vídeos míos? ¿para qué los ves? ¿tú has visto crónicas marcianas? ¿sabes lo que es crónicas marcianas? no no sé ni me enteré crónicas marcianas era un programa aquí en España por la noche así en el horario que tenemos nosotros ahora mismo en el cual traía personajes peculiares para básicamente humillarlos ajá entonces nosotros te vemos como uno de esos personajes ajá listo ¿qué hora que hago? agarro una una sojita bailando y me arroba no no pero me estás preguntando para que vemos tus vídeos yo te lo explico ahora dime cuál es otro palo de los que tú me has dado para que yo diga hostia pues me he ido calentito entre el palo de racismo y este me he ido me he ido calentito dime cuál es el otro palo que me diste el empate dime el empate dónde estaba dime otro palo vamos a hacer una cosa tú que recuerdas más que debes tener la mente más fresca ahora que te está creciendo el pelo vamos a a no me recuerden por favor los temas que tratamos y yo te voy a decir en qué momento te dijiste que no dejarías a tu hijo besarse en tu casa con su novio en el caso de que fuera homosexual no quiero que te sientas ofendido con eso porque lo último que haría como padre sería meterme con ninguno de tus hijos así que espero que entiendas que te lo digo con respeto sí, sí, sí bueno ya diría que los hijos hay que meterlos en este asunto por supuesto y lo siento si te sentiste si lo entendiste mal pero yo ninguna de mi intención sería jamás meterme con tu familia estamos aquí para entretenernos exactamente eso díselo a tus seguidores que se están tomando el pecho conmigo y van a hacerme comentarios porque es muy pesado porque es muy pesado y además es muy discriminatorio para una persona homosexual que tú digas que si tienes un hijo no le dejarías besar a su novio o sea si tuviera novia sí le dejas besarle pero si tiene novio no discriminas a tu hijo y a su novio por supuesto por supuesto pero es discriminatorio es como si yo no te dejo entrar en mi casa porque seas colombiano sería discriminatorio podría serlo porque es mi casa pero es discriminatorio no, no, no es discriminatorio es libertad de opinión de decisión eso es libertad de opinión libertad no hay ninguna cuando tú no le estás prohibiendo que se bese con su novio por ser hombre o sea eso no es libertad es es lo contrario a libertad no por ser hombre yo te lo dije a ti claramente ajá que una persona que una persona cristiana no está obligada a permitir que una pareja homosexual se bese en su casa no, no, no nadie nadie está obligado en su casa a permitir lo que no quiera si tú no quieres en tu casa ponen las normas que tú quieras pero eso no quiere decir que tengas el derecho no quiere decir que no sea discriminatorio es muy discriminatorio ponte en la cabeza ponte en la cabeza de un ser humano vale te escucho se está cortando se cortó no, no, no yo te escucho perfectamente yo en ningún momento te he dicho que eso no sea discriminación lo que yo te quise dar a entender ese día es que los cristianos los cristianos tienen unos parámetros que deben cumplir en su casa los cristianos hasta cuando me voy a cansar de decirte lo mismo vale pero yo no estoy hablando de los cristianos los cristianos me importan una mierda yo te estoy hablando ahora mismo a ti que eres el que me dijiste que a tu hijo no le dejarías besarse eso es que eso es lo que pasa cuando te doy mi opinión personal si yo te doy mi opinión personal ya me llamas homófobo es que sos homófobo y me llamas discriminador es que sos discriminante te estoy dando mi opinión personal porque tú me la estás pidiendo ajá pero eso es discriminatorio Donald eso es discriminación ¿saben lo que significa discriminación? yo lo sé yo lo sé o sea no más o menos tengo idea dime 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 qué es discriminación no, no, no no lo tengo ahora mismo definido así en un término dime tú con tus palabras con tus palabras ¿qué dirías que es discriminación? no me atrevo a dar un concepto de algo que yo no hace falta que me lo digas con las mismas palabras que la Wikipedia Donald pero tú que entiendes que es discriminar sé que discriminar es malo ajá yo lo sé ajá pero ustedes le quieren llamar discriminación a un derecho que los cristianos tienen entiéndelo de una buena vez los cristianos tienen derecho a defender su religión y eso es libertad de religión y si tú no respetas la religión estás discriminando la religión entiéndelo tú también totalmente yo discrimino a la religión porque me parece una puta mierda pero esa religión esa religión discrimina a los seres humanos eso es lo que tú le llamas discriminación mira te voy a decir a lo que yo llamo discriminación discriminación es tratar diferente a un ser humano cuando se supone que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y para mí una discriminación es que tú trates con inferioridad a un ser humano por el simple hecho de querer a una persona con el mismo sexo o de otra raza o que es más gorda o que es más flaca o que es calvo eso es discriminación no darle a una persona los mismos derechos que a la otra por un motivo que el cual no debería ser ¿entiendes? vale, vale te voy a hacer una pregunta y tú me vas a decir si eso no es discriminarme ajá y ya sé ya sé cuál va a ser tu respuesta tu respuesta va a ser eso era un cachondeo ajá no es discriminar no es discriminar que tú hayas dicho de que yo vivo en un contenedor de basura ¿yo te he dicho eso, Donald? no es discriminar que tú hayas dicho que yo tengo en mi refrigerador tengo a toda una familia muerta Donald ¿a ti te parece eso en serio? lo primero no es discriminación ¿cómo dices? cachondeo, ¿verdad? eso es que se lo cachondeo para ti Donald Donald ¿a ti te parece que yo te he dicho en serio que tienes un cadáver en la nevera? pero lo dijiste ¿pero te parece que fue en serio? y el problema es que cuando el problema es que cuando tú dices algo ajá cuando tú dices algo toda tu gente lo toma como un cachondeo un relajo pero Donald Donald es que es cachondeo Donald es cachondeo Donald ¿tú crees que te dije en serio? ¿tú crees que te dije en serio que tenías un cadáver en la nevera? no es que eso es algo lógico lo que yo quiero que tú entiendas pues entonces ¿por qué me estás diciendo que es discriminatorio? ¿qué tiene que ver eso con la discriminación? ustedes le llaman discriminatorio lo que yo defiendo y lo que yo defiendo es lo que está de la Biblia Donald ¿hasta cuándo hablas y con el mismo tema? Donald ¿hasta cuándo hablas y con el mismo tema? Donald Donald ustedes no pueden discriminar que yo te diga a ti que yo te diga a ti que vives en un contenedor de basura es porque el audio se escucha como si estuvieras dentro de un contenedor de basura esa broma se la he dicho aquí a gente como a Karim Mann creo o sea no te lo he dicho porque vivas en un contenedor de verdad eso es lo que tú vas a entender eso es lo que tú vas a entender y para mí eso es discriminación ¿por qué discriminación eso? ¿que se te escuche mal el audio discriminación Donald? no, no porque es que tú pudiste haber dicho otra cosa ¿qué te...? tú pudiste haber dicho tú pudiste haber dicho este... esta persona está grabando con unos auriculares arcaicos ajá ¿significa lo mismo? significa lo mismo pero es que tú lanzas la doble la doble para meterte con mi economía con mi... no, no para nada te pido perdón si lo has entendido así porque esa no era la intención y a lo mejor lo que te pasa es que no entiendes el sarcasmo mío pero yo te pido disculpas si te has sentido ofendido porque en ningún momento lo que quería era meterme con tu economía es más si alguna vez necesitas ayudas me la pides que para eso estoy aquí ok pero mi intención no era mi intención no era en ningún momento eh discriminarte por la economía ni de lejos haría eso jamás haría eso Donald me puedo reír de tu cosa porque o de tu forma de pensar pero jamás te discriminaría por tu economía te lo vuelvo a repetir si algún día tienes una cosa urgente si algún día tienes o tu familia una necesidad importante me contactas y me lo dices lo que te quiero decir es tú te sentirías ofendido si te digo que grabas con un tenedor no con un tenedor no y por qué con un tenedor por qué tienes que discriminar a los tenedores entienden la broma del contenedor o no 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 tú dijiste algo sí sí te oigo me oyes me oyes sí sí se cortan entre 20 pedacitos ajá ¿entienden la broma del contenedor? yo no sé la economía que tú tienes Donald yo no puedo reírme de tu economía y si lo supiera jamás me metería con eso yo creo que el problema aquí radica es que de pronto el sarcasmo que tú manejas y el sarcasmo que yo manejo es muy diferente pues podría ser por ejemplo ajá por ejemplo este cuando yo hice el video de Monciera lo es longuito ajá y estaban diciendo que yo me quería comer a Monciera o sea es algo totalmente como que como que tan absurdo cuando hice el video del gato en donde estaba haciendo que la puntita no más y esas cosas ya estaban diciendo de que yo de que yo era morboso o sea yo no sé o sea pero es que se toman las cosas por el lado malo pero cuál es el sarcasmo en el video de lo del gato es que ese video está desde hace rato en la internet si lo hemos visto lo hemos visto esta tarde que quiere decir el gato follando con el otro es que ese video fue viral es viral de hace años ese video está hace rato y habla acerca del tema de la puntita y por eso lo metí ahí para que la gente se riera para abrir ¿por qué nos tenemos que reír por eso? es que no lo entiendo ¿qué es lo que le pasa a esos gatos? esa es la cuestión pero yo creo que ustedes no entienden el sarcasmo que yo utilizo o el humor que yo utilizo en mis videos probablemente pero ¿cuál es la gracia de los gatos? ¿qué nos quieres decir con eso de la puntita? no, no, no no entiendo no lo entiendo te lo prometo ¿qué quiere decir? o sea como que dice te voy a tratar suave o sea no te voy a humillar tanto ni te voy a lanzar pedradas ni te voy a tirar porque tú consideras que nos humillas con tus videos pues parece que sí porque usted está muy dolido con eso no lo entiende no estamos dolidos hay cosas en las que te has pasado tres pueblos pero el que quedas mal eres tú o sea si yo viniera aquí por ejemplo si yo por ejemplo imagínate que yo empezara aquí a insultarte y a llamarte cosas que te duelan vale te dolería pero el que quedaría mal sería yo ¿lo entiendes? ya lo has hecho en el primer video que hiciste es que ya estés mal parado que empezaste a decirme cualquier cantidad de cosas vale mira te pido disculpas por los insultos que te dije en aquel momento pero yo pienso que muchos de ellos te los merecías no bueno no tu canal tu canal se llama ojo por ojo ¿verdad? tu canal se llama ojo por ojo ¿no? sí claro entonces si tú maltratas a los homosexos ¿me escuchas? si tú maltratas y discriminas a los homosexuales a los gordos y a los viejos y a las mujeres yo creo que merecía que te insultara a ver a ver a ver yo comparto este principio y yo siempre lo he dicho en mis directos que el que venga a insultarme también lo voy a insultar entonces comprenden mis insultos ¿no? yo lo que quiero es que tengamos claro y analicemos quién fue el que empezó a meterse y a insultar tú quién fue el que empezó a decir de que vivía en un contenedor de basura y quién fue el que empezó a decir me acabas de decir me acabas de decir que entiendes que lo del contenedor de basura era una broma te lo entiendo ajá te lo entiendo lo que quiero que tú me expliques y aclares este punto con la gente que no se está escuchando es que ¿quién empezó primero? ¿tú? ¿quién empezó primero? ¿tú? yo te yo te empecé a insultarte Javi echaste una tarde en los comentarios diciéndome que era un hipócrita porque seguro que creía que la tierra era plana te pegaste eso no es un insulto ah vale eso no es un insulto hombre pues el primer insulto no lo sé ¿cuál es? dímelo tú o sea un insulto un insulto es meterse con la parte económica y la parte física de algo o de alguien ¿quién se ha metido con tu fart? ¿quién se ha metido con tu bueno tú empezaste tú empezaste a insultarme a mí llamándome cuerpo zanahoria ¿no? no hipócrita primero te llamé hipócrita no pero eso no es un insulto pero un insulto con llamarme cuerpo de zanahoria ¿no? sí entonces empezaste entonces empezaste tú ¿verdad? bueno viéndolo bien sí ajá vale por lo menos lo reconoces ¿no? sí porque yo entonces tú comprendes que si tú me llamas a mí tú comprendes que si tú me llamas a mí cuerpo de zanahoria y a mi amigo carismán lo llamas gordo asqueroso de mierda ¿yo te devuelvo el insulto? eso voy después vale primero me llamas a mí cuerpo de zanahoria y luego a carismán le llamaste gordo asqueroso de mierda ¿comprendes que te insulte cuando entras aquí en directo? a ver Javi este carismán no tiene los pantalones para defenderte solo no, no, no pero si no es que no los tenga yo te estoy diciendo que como todo esto yo en parte soy el responsable porque al fin y al cabo soy el que está expuesto si tú me llamas a mí cuerpo de zanahoria te veo insultar a mis suscriptores y entre ellos por ejemplo a carismán le llamaste te estoy diciendo los que yo recuerde que sean con el físico lanzaste muchos más insultos que no eran con el físico pero con el físico a mí me llamaste cuerpo de zanahoria y a carismán puto gordo asqueroso de mierda ¿crees que te mereces que entres aquí y te insulten? pero creo que yo te aclaré el por qué yo le dije a eso que él también habló conmigo y él se disculpó por haberle dicho puta a mi madre él no le dijo puta a tu madre te llamaría hijo de puta porque hijo de puta es una persona mala hijo de puta no quiere decir que me meta con tu madre hijo de puta se lo dices a una persona que a lo mejor no tiene madre hijo de puta quiere decir mala persona y como tú eres homófobo y machista pues te llamaban hijo de puta ¿por qué no coges y te disculpa por los insultos que empezaste tú yo me disculpo por los insultos ¿por qué no empiezas por ahí? es que yo me disculpé con Carismán Carismán y yo hablamos ya yo me conocí entonces 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 ¿quién ha empezado con los insultos y quién es el que está metiendo la pata? bueno yo empecé con los insultos si te disculpa yo también me disculpo pero es que los insultos que ustedes me lanzan no son relativos a los insultos que yo lanzo ¿por qué? ¿qué diferencia hay? la decirte yo a ti cuerpo de zanahoria no es lo mismo a decir de que yo soy un psicópata ¿yo te he dicho psicópata? pues y cuando tú dices cuando tú dices que la persona tiene cara de tener a toda tu familia muerta en su refrigerador ¿a qué te refieres con eso? eso fue en el vídeo de mi canal principal y eso es humorístico claro ay ok humorístico humorístico entonces yo decirle que animal cuerpo de vaca no puede ser tan humorístico no no puedes hacer humor con el físico de las personas eso no fue con intención de hacer humor eso fue con intención de ofender mira yo prefiero mil veces a que tú me digas simio a que me digas pobre lo que sea pero no te vayas a decir que tengo cara de psicópata o sea ¿qué es eso? pero es que nadie nadie te ha llamado pobre ¿quién te ha llamado pobre? cuando tú dices que parece que estuviera grabando en un contenedor de basura eso es lo que se entiende no porque Auronplay también graba con un tenedor y también graba en un contenedor de basura por ejemplo y él mismo lo dice y no es pobre para nada o sea ¿qué cojones? es que relacionas cosas con otras que no tienen nada que ver ¿cómo así que Auronplay graba en un contenedor de basura? Auronplay Auronplay él mismo coge y dice grabo con un tenedor pero no en un contenedor de basura pero si me acabas de decir hace 5 minutos que comprende que eso es de broma que es un chiste por el audio pues entonces no me digas que no es lo mismo que te diga entonces no me digas que te he dicho pobre es que me dices que entienden las cosas aquí ya van tres o cuatro veces que me dices que entienden las cosas y me las vuelves a sacar a los dos minutos tú has entendido lo del contenedor pues no me es que te estoy dando a entender de que eso es lo que tú quieres decir lo que tú quieres decir con el contenedor de basura es que yo soy pobre eso es lo que tú quieres entender no no lo que digo con el contenedor de basura es que tu audio se escucha muy mal se escucha con eco no 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 tú ya te lo dije pudiste haber usado otras palabras pero nosotros nos disculpamos por eso pero si me has dicho hace 5 minutos que lo entendías si ya nos disculpamos pues entonces ¿por qué me dices que te afecta? que prefieres que prefieres que te llame gordo asqueroso de mierda o cuerpo zanahoria a que te llame contenedor de basura porque una cosa es meterte con el físico de las personas y otra cosa es meterte con la economía entiendo o sea ya nosotros pasamos ese tema prefieres que me meta o sea prefieres que me meta con el físico ¿no? es lo que me estás queriendo decir es mejor es mejor meterse con el físico ¿vale? perfecto yo no opino igual yo no opino que sea mejor meterse con el físico es que es una ridiculez intentar ofender a alguien por el físico o sea eso es discriminatorio también ¿entiendes que eres discriminatorio todo el tiempo? ¿eres discriminatorio con los homosexuales? ¿eres discriminatorio con los homosexuales? ¿con las mujeres? ¿y con el físico de la gente? ¿cuando tú no tienes el físico adecuado para discriminar a los demás? dale con el tema dale con el tema Javi si tú lo consideras así ese es tu problema ese es tu problema y yo no sé sinceramente me llamaba antes de que íbamos a encargar la cosa y yo todavía estaba con el cuento de la homofobia estaba con el cuento de la discriminación y el cuento del machista del machista no sé qué es lo que necesitábamos a recargar aquí ahora hombre te estoy intentando hacerlo entender y te lo estoy diciendo con buenas maneras te estoy insultando ya el tema ya el tema de la homofobia yo he hablado con mucha gente ajá ¿y no te parece homofobo? ese tema es para que esté muerto o sea tú tienes que entenderlo entiendes lo que hay que hay libertad de los hombres tienes que reconocer tienes que reconocer que lo que tú haces es homofobia no vayan luego a un directo a decir que no es homofobia no lo es es que no lo es no es homofobia o sea tú a tu hijo le dejas besarse con su novia pero con su novio no porque eso no es homofobia yo te estoy diciendo lo mismo hace rato que esa es la religión esa es la religión que estoy hablando de la postura de un cristiano por eso es que no me gusta por eso es que a mí no me gusta darte mi opinión de hombre vale esa es la opinión de un cristiano y tú no eres cristiano no pues entonces dime la tuya que la del cristiano no me interesa no es que no te puedo dar la mía no te puedo dar la mía porque entonces me dicen que soy el mojo ¿por qué? porque yo comparto los principios cristianos también yo los comparto y los respeto entonces no me digas que esa no es tu opinión que es la de los cristianos bueno ok vamos a hacer una cosa ya yo soy cristiano yo soy cristiano yo soy cristiano todo lo que voy a hablar aquí en adelante está basado en la biblia ok ya si tú me quieres llamar o si tú me quieres llamar homófobo porque soy cristiano y no quiero que una pareja homosexual se vea en mi casa yo te lo respeto porque tienes que respetar tienes que respetar a partir de aquí en adelante de que tú vas a hablar con un cristiano que va a hablar con un cristiano que tiene principios de su biblia y que y que como es que se llama y que tiene que dar a respetar la biblia pero la biblia dice que puedes discriminar a los demás voy para el cuarto que ya van a ver televisión acá en la sala vale vale tranquilo entonces la biblia te obliga a que discrimines a las personas que les gusten los hombres tengo la boca rajada de decirte lo mismo que eso no es discriminación eso es libertad de religión te lo he dicho varias veces eso es libertad de religión ¿en qué parte de la biblia pone eso? la biblia dice que nuestros creyentes tienen que que guiar a sus hijos a que hagan las cosas que a Dios le agrada y una de las cosas que a Dios y a Dios no le agrada que haya homosexuales ¿no? exactamente ¿dónde pone eso? porque yo no tengo entendido eso perdona que te diga ¿en qué temporada? ¿estás viendo que ya está empezando a faltar el respeto a la biblia? ¿por qué? ¿en qué temporada? si te estoy intentando respetar te digo que ¿en dónde pone eso? que yo no sabía que en la biblia ponía que 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 Dios no quiere que los niños sean homosexuales ¿tú no acuerdas el versículo de la biblia que yo te mostré hace rato ¿dónde? 2 Corintios 6 9 10 que ya no lo se está de memoria ¿Corintios 6? ¿Corintios? 2 Corintios 2 Corintios 6 6 6 de 9 al 10 6 de 9 al 10 y te lo he dicho varias veces y no lo has visto ¿no has visto este video? yo sinceramente vale, vale lo tengo aquí ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que ni los que se echan con varones ni los ladrones o sea en la biblia en la biblia ponen al mismo nivel ni los ladrones ni los ábaros ni los borrachos ni los malditos ni los estafadores heredarán el reino de Dios me acabo de atragantar y todo el susto o sea en la biblia en la biblia pone que hostia me acabo de quedar flipado pues entonces me parece muy discriminatorio vaya 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 religión ¿no? vaya religión claro claro o sea es que eso es lo que ustedes tienen que entender es como por ejemplo es como por ejemplo tú eres ateo tú vas a una iglesia hola ¿me escuchas? sí, sí te oigo tú eres ateo que tú vas a una iglesia y tú te paras en medio de la iglesia que es lo que me está pasando a mí ahora con ustedes tú vas en medio de una iglesia y te paras y empiezas a decir yo no existo por esto y esto y esto y esto ¿qué crees tú que va a pasar con ti Dios a mí? en medio en medio de toda esa congregación pues que seguramente gane yo el debate porque son discriminatorio hombre, a ver yo les diría que son discriminatorios y tendría que reconocerme esto es discriminación tú no puedes poner a un homosexual al mismo nivel que un borracho o que un ladrón o sea ¿qué pasa con un borracho? ¿qué tiene de mal un borracho? ¿yo no puedo salir un fin de semana y ponerme borracho? es lo que estás diciendo es lo que estás diciendo que yo no puedo poner a un homosexual al mismo nivel de un borracho estás hablando de mí estamos hablando de la Biblia no de mí ajá pero tú me has dicho que estoy hablando con un cristiano y que tú estás de acuerdo con todo lo de la Biblia tú tienes que respetar la Biblia sí tienes que respetar la Biblia y tienes que que pues entender lo que los cristianos defienden que es su Biblia vale pues yo opino Donald no sé si tú lo entenderás yo opino que esta Biblia es homófoga sin embargo te voy a hacer un par de preguntas te voy a hacer un par de preguntas y te lo vuelvo a decir esto con respeto y yo no sé si tú tienes un niño o tienes una niña imaginemos que tienes un niño y es gay vale imaginemos que es homosexual entonces tú pondrías antes a la Biblia que a tu hijo porque la Biblia no acepta a tu hijo la Biblia manda que tú tienes que obedecer a Dios no a los hombres pondrías antes a la Biblia pondrías antes a la Biblia que a tu hijo pues sí sí así es lastimosamente es así hay que hacerle caso a la Biblia me estás dejando flipado me estás dejando flipado Donald no te voy a faltar no te quiero faltar respeto pero te estoy dando tu opinión no me vuelvas a decir lo de esto en la Biblia esto en nada yo te pregunto si un hijo tuyo sale homosexual seguirías apoyando a la Biblia pondrías a la Biblia antes que a tu hijo y me estás diciendo que sí 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 claro o sea yo mataría o sea yo por mi hija me cogería un cuchillo y me arrancaría aquí y me abriría en canal aquí en medio ¿cómo me puedes decir que pones antes a la Biblia que a tus hijos? pues eso está mal porque si tú das la vida por tus hijos ¿quién los va a defender? o sea algo tonto pero bueno te voy a cagar algo o sea lo que pasa es que ustedes creen que la Biblia está en contra de los homosexuales o sea no es que está en contra sino que hay cosas que a Dios no le agradan y el hecho de que un cristiano esté tenga que defender la Biblia no quiere decir que tiene que darle la espalda a los homosexuales o que no hay que tratarlos mal porque yo en ningún momento he tratado a ningún homosexual mal sino que yo tengo que reconocer que lo que ellos están haciendo hay otra grada pero pero es que para si te estoy oyendo te estoy dejando hablar pero es que para ti eso no es tratar mal y yo te digo a ti lo quieras ver o no que eso es tratar muy mal no 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 yo digo mira la Biblia dice que nosotros tenemos que respetar a los demás por ejemplo pero no respetas a los demás o sea la Biblia dice que tenéis que respetar a los demás pero no los respetas no los respetas es que el respeto tiene que ser de parte y parte mira de parte y parte vamos a ver yo estoy en una fiesta y los homosexuales me respetan a mí porque soy heterosexual y si yo me meto con ese homosexual no lo estoy a ver es que no me va a estallar la cabeza me acabas de dejar frito te lo prometo Donald me acabas de dejar fritísimo a ver te hace gracia a ver ¿cómo que el respeto tiene que ser mutuo? ¿en qué momento has visto a los homosexuales no respetar a los heterosexuales? no 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 estamos hablando de los homosexuales y de la religión de los homosexuales y de la religión o sea ustedes como homosexuales si tienen a una a una familia que sea cristiana ustedes tienen que respetar sus principios cristianos y no pueden ir a practicar su homosexualismo en esa religión en esa casa que es religiosa no no vamos a ver yo no me voy a poner a follar la iglesia pero ni siendo homosexual ni siendo heterosexual pero que que la biblia te diga a ti que la biblia te diga a ti que tú en tu casa a tu hijo no lo dejas besarse con su novio eso es tratar mal o sea no 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 tú en tu peluquería dejas entrar a homosexuales sí tengo varios clientes ¿y por qué y por qué los dejas entrar si la biblia te dice que no? porque ellos no vienen a besarse ellos no vienen a besarse ah si van a pelarse si pueden ¿no? hey hey Javi deja de ser tan inmaduro estamos hablando acerca de las manifestaciones homosensuales en un hogar cristiano estamos hablando de eso no estamos hablando de eso Javi me estás pidiendo que sea un inmaduro cuando me has dicho que antepones a un libro a tus hijos tío porque es que el hecho de que yo apoya la biblia no quiere decirme que le voy a dar la espalda a mis hijos eso es lo que yo quiero que tú entiendes y tú no me dejas terminar cuando arrancas como otro tema vamos a salir vamos a salir del tema de las manifestaciones homosensuales en un hogar cristiano ajá es como por ejemplo es como por ejemplo este una pareja gay ya ellos tienen sus hábitos sus hábitos homosensuales entonces yo soy cristiano ajá y estoy con mi con mi esposa con mi esposa y mis hijos ajá entonces si yo voy si yo voy a la casa de esa pareja homosensual pues ellos ellos están en su libertad de besarse de besarse y si mis hijos ven eso ya eso corre bajo mi responsabilidad que nos está visitando si me entiendes pero cuando ellos pero que problema hay con que tus hijos vean eso Donald yo no sé se van a volver se van a volver maricones todos porque vean a dos hombres besarse pero escucha deja terminar si yo permito que mis hijos vayan a un hogar en donde se practica el homosensualismo y ellos vean eso ya hay que correr el riesgo ya el que corre pero como como va a correr el riesgo se contagia o como ay mio te pregunto te pregunto con todo el respeto del mundo o sea si tus hijos ven eso me acabas de decir que si tus hijos ven eso corren el riesgo de ser homosexuales también si tu dejaras de escucharme tanto es posible es posible de que las preguntas que me estás haciendo las respondas antes vale 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 perdón perdón explícamelo si tu dejas de interrumpirme tanto es posible de que muchas de las preguntas que te estás haciendo te las conteste antes de que las hagas ajá ok perdón pero si me voy ya no me dejas no me dejas terminar y me sacas la idea de la cabeza ajá porque yo no tengo nada de partida que ahora mismo vale 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 ok bueno este ya me sacaste la idea de la cabeza ajá ajá tú patela este oye cuidado que cada uno que cada uno puede poner antes que a sus hijos el libro que quiera los pambisitos cuando tengan hijos el día de mañana seguramente pongan el libro de la tinta antes que a sus hijos eso lo tengo yo clarísimo vale Donald explícame eso explícame eso que no me ha quedado claro lo de lo de que no puedes permitir a tus hijos que vean a dos homosexuales besarse porque corren un riesgo claro tú no sabes que científicamente está comprobado de que los hijos los niños tienen conducta de imitar a los que ven en los adultos ajá correcto eso es algo natural entonces pues me te digo o sea la Biblia dice que nosotros tenemos que educar a los hijos de acorde a la voluntad de Dios hombre los hijos tienen la costumbre de imitar depende a qué adultos porque yo acabo de ver a un borracho ahí sentado en la plazoleta y estaba intentando andar con una pierna y a mí no me ha dado por imitarlo un niño estamos hablando de niños estamos hablando de niños ah vale 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 perdona perdona entonces estamos en ese punto estamos hablando de niños ajá bueno los niños tienen esa facultad de que ellos tienden a imitar las conductas que hacen los adultos es como por ejemplo ya que tocamos ese tema muchos niños hoy en día empiezan a sentir ciertos deseos y cuestiones se sienten como que no tienen una orientación sensual definida pues entonces los amigos empiezan a recomendarle que entren a ciertos canales de youtube donde ven parejas homosexuales esas cosas obviamente ellos van a ser identificados con eso y se van a sumergir más pero si tú pones a un niño eso es que eso es lo que para que ya de entender que si tú pones a un niño a esa edad y empiezas a mostrar otras cosas que a ti te parecen bien obviamente se va a encaminar a otro camino que no solamente estamos hablando de homosexualismo es como por ejemplo lo que hacen los guerrilleros los guerrilleros a los niños desde peladitos porque son más fácil de lavarles del cerebro eso es lo que yo creo que tú me entiendes peladitos 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 de pelar o sea ahí en The Barber Shop The Donald o sea tú coges y los pelas porque así es más fácil meterle ideas si yo pudiera si yo pudiera cuidarte el ojo de aquí te lo apoyara es un pantón estoy hablando de niños o sea a qué me refiero o sea a los niños los pelas y le puedes lavar mejor el cerebro has dicho eso no pero no lo digo por intención de ofender o sea acaba de decir eso o era una o era una metáfora hombre vale 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 lo he entendido sí perdón sigue hablando tú no entendiste que era que estaba en calvo ah amigo por eso son todos pelones vale 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 perdón ahora yo tengo una una pregunta para ti Donald qué opinas de esos curas que abusan de los niños menores antes de responder esto ya yo y eso lo que me enferma a mí la cabeza de que ya estos temas los hablo con otras personas y no lo divulguen o sea porque no lo divulguen porque así como hablan lo malo no hablan lo bueno que yo hablo ahora sí te voy a responder lo que yo haría con esa gente yo yo humano humano sin ser cristiano yo considero que esa gente hay que quemarla viva hay que matarla o sea esa gente no vale esa gente para mí no vale porque yo me pongo yo me pongo en el pellejo si a un hijo mío lo ayudaran y le hicieran todas las atrocidades que estas que estas basuras humanas hacen o sea yo como persona humana yo te digo o sea yo considero que esa gente debería debería de existir una pena de muerte no solamente para los católicos no solamente para los evangélicos porque también hay evangélicos que no son no solamente para los ateos en una cosa que estamos de acuerdo también hay ateos violadores también hay sacerdotes violadores o sea indistintamente quien haga el acto esa persona yo considero que se merece que esté muerta y entonces yo no sé por qué todavía es la hora que ya yo he aclarado este punto bueno no yo no consideraría que estuvieran muertas yo le escogería la polla ¿sabe lo que es un fuet? en Colombia existe el fuet vale pues eso no arregla nada pues eso haría porque entonces el enfermo sabe que haría el enfermo agarraría una de cuero una postiza los cinturones y se lo pondría y con ese cinturón seguiría violando niños para los mejores es matar a esa gente pero lastimosamente como cristiano no se puede hacer eso como cristiano no se puede hacer eso entonces entonces te parece normal que coja el papa y los castigue en un sitio retirado a rezar no 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 hay que meterlos por eso hay que meterlos por eso en una cárcel entonces no estás de acuerdo con el castigo que se les pone no 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 eso no hay ningún castigo eso es una cagüetería y yo también hablé de este tema con 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 Pepe Santo de que la iglesia católica no maneja los mismos principios de la iglesia cristiana evangélica la iglesia católica es muy flexible a la hora de 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 cagüetear estas cosas que se hacen a nivel a nivel mundial como por ejemplo por ejemplo la iglesia católica también está ahora legalizando el el matrimonio con animales si me entiendes el matrimonio con animales si hombre hay muchas personas hay muchas personas que están casadas con animales cuidado eso lo está legalizando la iglesia católica si si con ratas con ratas de dos patas concretamente exacto exacto yo no te estoy hablando de animales 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 reales si pero búscalo en internet búscalo en internet te van a dar cuenta de que si por ahí también está saliendo una ley una ley acerca de los pedófilos que también los pedófilos tienen vique de derecho o sea no me he documentado bien acerca de ese tema y quien está apoyando eso ley de la iglesia católica o sea que eso para mí no es ningún secreto javi yo sé que lo que tú dices es cierto la iglesia católica es una basura tú estás enterado tú estás enterado de que hay dos clases de religiones la católica y la religión yo sé que hay muchos yo sé que hay muchos lo que pasa que es un tema que a mí no me interesa porque yo no creo en dios entonces para y si creyera que hubiera un dios si tuviera la idea de que existe algo más allá que no sabemos jamás apoyaría ninguna religión porque todo me parece una secta engañabobos me parece que todo eso es una cosa montada solamente para beneficiarse y además gente mala gente mala lo que pasa es que la gente tiene la tendencia a echar la culpa a la religión de lo que los seres humanos nosotros tanto tú como yo también tenemos la culpa ajá yo quiero decir una pregunta mira ¿a cuántas personas has ayudado tú en este mundo? pues no lo sé pero seguramente a muchas tú has ayudado a muchas personas ajá tú alguna vez has sacado a algún pobre de las calles le he ayudado económicamente has sacado a un pobre de las calles tanto como sacarle tanto como sacarle de la calle no tengo el nivel económico para comprarle un piso y mantenerlo de por vida pero sí que le he dado de comer para unos cuantos de días por ejemplo bueno vale es un ejemplo que le estoy dando un ejemplo que le estoy dando ¿por qué? porque hay unos comentarios que me están lanzando de que de que de que la iglesia católica tiene tanto dinero para acabar con la pobreza correcto y yo le dije también y yo le dije bueno es que la iglesia católica tiene dinero pero no solamente la iglesia católica también tiene los futbolistas eso que se ganan un poco más de plata también los basquetbolistas los futbolistas pero es más fácil los futbolistas los futbolistas no tienen por qué no van de que son hermanos e hijos de Dios sí sí pero a qué te voy a que te voy a que a que es más fácil más fácil de echarle la culpa a la iglesia de todo lo que está pasando en el mundo ¿por qué? porque a tú echarle el agua sucia a la iglesia obviamente ya la gente va a crear una mala imagen de la iglesia y decirle Dios y eso va a generar un odio un repudio hacia la iglesia para que ya la gente no crea en el caso de lo que le está pasando a usted en el caso de lo que le está pasando a usted que ya ustedes no creen ninguna religión se supone que la iglesia se supone que la iglesia es la que deberían ayudar a los pobres que no hubiera pobres sí antes que comprarse túnicas de oro eh columnas de oro el palacio ese que tienen en Roma que no me acuerdo cómo se llama el Vaticano ¿no? y mucho oro mucho tos ¿para qué quieren oro? totalmente de acuerdo contigo Jesús Javi totalmente es una hipocresía la religión es una hipocresía tremenda sí sí mira yo ¿sabes por qué yo me retiré de la religión cristiana por más de 5 años? ¿por qué? porque porque eso mismo porque yo veía mucha hipocresía o sea yo me cansé duré 10 años en el evangelio y me cansé de tratar de que de que te cuenta lo que la Biblia dice de que tenemos que ayudarnos los unos a los otros ¿y en la que estás ahora no ves hipocresía? ¿ah? ¿y en la que estás ahora no ves hipocresía? bueno Javi digamos que sí si hay un poco hay un poco hay un poco de hipocresía solo un poco pero yo me di cuenta porque es que es que no que la gente hoy en día no quiere cumplir lo que la Biblia dice eso es muy difícil hombre es un poco lógico entonces yo una pregunta Donald ¿por qué permites a los homosexuales pelarse en tu peluquería ser clientes tuyos si tú apoyas a la iglesia y esas personas son pecadores? ¿por qué dejas por qué dejas entrar en tu casa a pecadores? no es que yo no tengo por qué excluir a pecadores ni excluir a nadie y eso es lo que bueno menos mal que tomate de este punto ¿qué es lo que manda la Biblia? la Biblia manda a que tú cojas a las personas que no conocen de Dios y explicarle los principios de Dios no a excluirlos y yo sé que hay personas que no hacen no te lo voy a negar yo solamente quiero que usted me diga en qué momento yo lo he hecho ¿qué hace el creyente? el creyente agarra a la persona y le dice lo que a Dios la agrada y lo que a Dios no la agrada pero los cristianos no están obligados a permitir de que esas personas o sea por ejemplo en el caso del alcohólico no eres alcohólico y tú que eres alcohólico yo no estoy obligado a sentarme contigo a verte tomar toda una santa noche o por ejemplo no estás agrandando hablando acerca del tema de la gente que se puede hablar de pornografía o de sexo ¿sí me entiendo? o sea yo como cristiano no puedo estar sentado ahí en una conversación de esas donde están hablando de penes hablando de vaginas y cuestiones así inmundas que a Dios no la agrada o sea yo puedo compartir con todo el mundo hablar con ellos pero hay temas en los que yo no puedo estar metido ¿sí me entiendes? te entiendo bueno te entiendo te entiendo no te escucho y punto pero ¿tú qué pensarías que cuando tu hijo tu hijo sabe que tú pones a la Biblia antes que a él? pondrías pondrías porque ahora mismo seguramente es heterosexual pero que si él fuera homosexual porque yo tengo amigos colombianos que son homosexuales o sea que entiendo que ahí cada uno todo el mundo no piensa igual puede cabe la posibilidad de que el chiquillo pues tenga su orientación igual que en todos lados pero ¿él sabe que tú pondrías antes a la Biblia que a él? no está muy chiquitico para entender estas cosas ah vale ¿y qué crees? ¿y cómo crees que le sentará? ¿cómo crees que le sentará que tú lo pongas a la Biblia antes que a él? en el hipotético caso de si fuera homosexual bueno si yo le doy buenas bases él debería entenderlo si yo le doy las bases si yo le enseño que así tiene que ser él debería entenderlo y él debería entender de que de que si él quiere hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios tiene que hacerlo fuera de la casa es como mi papá mi papá es cristiano y cuando yo me retiré él no dejó de apoyarme y eso es lo que yo le digo a usted o sea yo a mi hijo tengo que seguirlo apoyando en lo económico en sus estudios y todo cuando yo me retiré de la iglesia cristiana mi padre me siguió apoyando él me dejaba vivir aquí me mandaba dinero cuando yo estaba sin empleo y esto es esas cuestiones es que la religión no cuesta en obligar a nadie nadie tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras vivir tu homosexualidad pero tienes que respetar el ámbito de la casa cristiana cuando tú estés en la casa de un cristiano tienes que respetar las normas cristianas pero el papá no el papá no respetó a los homosexuales cuando dijo que los padres deberían tratarlos con psiquiatra cuando los cogiera a tiempo o sea trató a los homosexuales como enfermos mentales que necesitaban tratamiento ¿tú crees que eso es respetar? de cuánto siquiera no siquiera no porque es que no hay necesidad de eso si tú eres un padre en mi caso que soy conocedor de la Biblia por eso que te expliqué que hay formas de que un niño que tenga tendencia a homosexuales salga por sí solo sin yo obligarlo sin yo obligarlo o sea el mismo tomar su decisión si quiere salir o no quiere salir entonces directamente llamar a un psiquiatra no está mal porque es que la homosexualidad no es un problema netamente mental digamos que es de ambas cosas o sea bíblicamente la homosexualidad es algo tanto espiritual como 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 transmitido o generación ¿si me entiendes? como generacional bíblicamente y eso te lo puedo demostrar te podría hacer un video y subistelo No, no hace falta que me lo demuestres a ver por mucho que me demuestres yo veo que a la iglesia le falta el respeto a muchísimos seres humanos cuando se supone que el principio de ser hijos de Dios es que todos seamos humanos que vayamos al cielo que seamos angelitos y que ayudemos al prójimo ¿vale? se supone que ese es el concepto de los hijos de Dios pero por otro lado le falta el respeto a muchos a muchos seres humanos se supone que todos los seres humanos tienen que tener los mismos derechos Javier, el único punto en donde en donde la iglesia choca con la gente es la homosexualidad es el único y por mí te lo digo o sea eso no es cuestión de los cristianos o sea eso es cuestión de Dios No tú por ejemplo tú por ejemplo tú por ejemplo acabas de afirmar aquí que es una cosa que me ha dejado de piedra y me ha chocado muchísimo porque para mí no hay nada en el mundo que se pueda querer más que un hijo y tú me pones a la Biblia antes que a tu hijo pero sin embargo tú la Biblia no la cumples a rajatabla porque tu canal se llama Ojo por Ojo y tú contestas con insultos a todo el mundo el que te insulte y según la Biblia pone que si te dan en una mejilla que pongas la otra mejilla por lo tanto tú utilizas la Biblia y respetas la Biblia en lo que te salgan los cojones y en lo que te interesa y en lo que no te interesa no respetas la Biblia por eso fue que yo te estaba diciendo hace rato Javi que yo no te puedo dar una opinión como cristiana porque yo soy cristiano más sin embargo te dije te dije hagamos el simulacro de que yo soy un cristiano no no has dicho que hagamos el simulacro me has dicho a partir de ahora te lo reconozco soy cristiano y a partir de ahora estás hablando como un cristiano respétame no pero te lo dije te lo dije a que lo veamos como un simulacro o sea ya yo te voy a dar mi opinión cristiana porque como un simulacro de que cada vez que estoy una opinión personal ya lo dice como si como si yo como si yo Donald Donald es el que está el que está diciendo cosas propias alguien ha entendido aquí que esto era un simulacro porque yo me lo estaba tomando en serio no puede ser no puede porque mira si yo soy cristiano lo que toca va a decir es cierto si yo soy cristiano lo primero que tengo que hacer es poner ese canal lo hago enseguida ajá entonces tú lo de la biblia no lo respetas ¿no? si lo respeto o ahorita estoy diciendo asumamos te dije asumamos de que yo soy un cristiano vale vamos a pensar que eres Donald yo quiero hablar con Donald no con 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 Neflander vamos a pensar que eres Donald ok ok bueno listo ya ok vale hablemos ahora con Donald vale transformate vale dile a Jesús que salga de tu cuerpo que voy a hablar con Donald eh Donald si un hijo si un hijo te viene y te dice que es homosexual ¿a quién impondrías antes? ¿a la biblia o a tu hijo? es difícil es difícil porque no va a pasar bueno no lo sabemos no lo sabemos es muy difícil no lo sabemos porque no va a pasar exacto es muy difícil bueno pues será todo lo difícil que tú quieras pero imaginémoslo viene tu hijo ¿cómo no vas a poder imaginar? eso es algo totalmente irracional es como si yo te dijera vamos a ver vamos a ver Donald Donald yo me imagino todas las noches que cojo mi BMW descapotable recojo a Paula Echevarría y nos vamos a tomar unas copichuelas y ya veremos cómo acaba cada día me imagino una cosa ¿cómo no te vas a poder imaginar que un hijo tuyo dentro de 5 años es homosexual? vamos a imaginarlo vamos a imaginarlo es como si yo te dijera imagínate que tu hija es cristiana ajá ¿me lo puedo imaginar? puede ser lo que ella quiera no no, tú dices eso tú dices eso ahora ¿cómo? tú dices eso ahora vamos a imaginarlo no quiere decir que vaya a pasar vamos a imaginárnoslo eso es algo totalmente irrelevante no, no es irrelevante la pregunta es Donald no un cristiano sino Donald Donald si a ti tu hijo te sorprende con que es homosexual ¿qué harías? ¿respetarías a la Biblia? ¿pondrías a la Biblia antes que a tu hijo? si eres joven la verdad es que no sabía decirte don Javi no sabía no sabía decírmelo no sabía no sabía pero estoy siendo neto no sabía ajá bueno pues me resulta igual esa pregunta que hubieras dicho que sí que pondrías antes a la Biblia para mí la respuesta me resulta igual de chocante o sea yo yo considero yo considero que yo lo apoyaría hasta hasta cierto o hasta cierta edad hasta cierta edad ajá sí y ahí cuando ya eso no quiere decirte que no me va a visitar ni si de pronto tiene un novio que sea gay que sea gay ajá ya sea que él sea ya sea que él sea la hembra o el macho no sé la hembra o el macho como los caballos ¿no? la hembra o el macho madre mía o sea el hombre o la mujer porque es que ¿cómo tú le vas a llamar mujer a un hombre? si distintamente sigue teniendo pene o sea porque en una relación gay en una relación gay me imagino que tiene que haber una mujer y un hombre ¿o no? ¿en una relación gay tiene que haber una mujer y un hombre? ¿por qué? porque eso es lo que yo entiendo o sea todos los hombres pues entonces tú no entiendes ajá si si una relación es gay no no puede haber un hombre y una mujer habrá un hombre y un hombre una mujer y una mujer ¿cómo va a haber un hombre y una mujer? si son gay pero hay alguno de los dos es considerado ah tú dices que en una relación tiene que haber uno que lleve los pantalones ¿no? uno tiene que hacer el papel del hombre exacto o sea por decirlo así el uno tiene que ser el que asume el rol de hombre y el otro el rol de mujer ¿y cuál es el rol del hombre? bueno por decirlo así el que se coge al otro el que se coge al otro y no se pueden coger cada vez uno bueno bueno yo he escuchado de que hay homosexuales que no les gusta que lo cojan sino que nada más le gusta ser cogido bueno pero haciendo pero lo normal es que le gusten lo normal es que le gusten meter y sacar pero tú consideras que tiene que haber un rol de hombre y un rol de mujer ¿cuál es el rol del hombre en una pareja? yo no conozco mucho el tema ese del homosexualismo pero yo sí tengo entendido un poquito que es eso o sea que en una pareja hay uno que le gusta que lo cojan y al otro le gusta coger eso ya no sería el rol del hombre eso sería lo que le gusta a cada pareja en la cama eso no es el rol del hombre yo entiendo como el rol del hombre en forma de su comportamiento durante la relación no durante la relación sexual sino durante la relación sentimental ¿cuál sería el rol del hombre en una relación sentimental? yo no estoy muy enterado acerca de las cuestiones homosexuales dice que tiene que haber a ver en la pareja imaginemos una pareja heterosexual ¿en esa está puesto Donald? la pareja heterosexual ¿sabes cuáles son las heterosexuales? claro las mías por decirlo así las normales no para no herir para no herir sus sentibilidades para decirte que yo estoy hablando mal ajá vale las heterosexuales ¿cuál sería el rol del hombre? pues sería el que ¿en la cama o en la...? el sentimental en la cama no me importa en la cama cada uno es un mundo hay hombres heterosexuales a que le gustan que le metan el deillo por el culo porque da gusto pero en la relación sentimental en la relación sentimental ¿cuál sería el rol del hombre? bueno te va a parecer machista te va a parecer machista pero a ver vamos a ver sorpréndeme me va a parecer machista pero ¿por qué me va a parecer machista? a ver dímelo porque en la relación sentimental acá logramos a entender que el hombre es el que de una u otra manera protege a la mujer ¿sí me entiendes? la cuida la sustenta ¿la sustenta? que en un tiempo pero déjala mochar usted abajo sí, sí que escucho que en un tiempo que en un tiempo determinado cuando haya un crisis la mujer puede también apoyar al hombre cuando esté la cosa cortita cuando esté la cosa cortita la mujer se pone a limpiar escalera me imagino ¿no? porque tampoco nos vayamos a pasar aquí que no vaya a trabajar en una obra ¿no? que se ponga a limpiar esas cosas ¿no? a trabajar de limpiar ¿no? ya sé a dónde van con tu tema no, no, no te pregunto no voy a ninguna parte ¿cuál es el rol del hombre? el que trabaja ¿no? el rol del hombre sí el que llega a su tento al hogar el que trabaja vale entonces ¿una mujer no puede ser por ejemplo actriz? ya sé de dónde va todo este tema bueno yo te voy a hablar ahora pero es una pregunta a ti ya que estás interesado en ese tema pero déjame no vamos a salir el tema de la pareja de mi hijo si fuese gay no vamos a salir este tema no, no, no yo te estoy hablando del rol porque tú has dicho que en una pareja homosexual uno tiene que tener el rol del hombre y otro el de la mujer ¿no? uno tiene que ser que lleve los pantalones para ti el rol en una pareja tiene que tener el hombre el que trabaja y cuál es el rol de la mujer ¿tener niños? ¿como una dálmata? no ey, tú eres un personaje a lo serio tú eres un personaje a lo serio tú dices que yo soy un personaje pero tú eres un personaje a lo serio yo sé a dónde va tu tema tú no crees que estás hablando con un niñato mira las mujeres estoy hablando con un colombiano no te voy a hablar con un chaval te voy a hablar con un colombiano mira el rol de la mujer es educar a los niños y el padre no educa a los niños hasta cierta o sea las mujeres tienen que educar a los niños y fregar el hogar pues no no me parece para nada machista no me parece para nada machista te has equivocado pero escúcheme administrar el hogar hasta ciento tiempos ajá pero la mujer puede trabajar ¿puede trabajar? ajá claro puede trabajar puede sustentar el hogar ajá puede mantener hombre puede pagar la mitad de los arriesgos puede hacer todo lo que quieras ¿pueden pagar las cosas a media? ¿pueden pagar las cosas a media? pero sí porque acá se han visto casos de que la mujer tiene que pagar la mitad de la alimentación la mujer tiene que pagar la mitad de la alimentación la mujer tiene que pagar ¿sí me entiendes? o sea como si fuese una obligación le damos permiso vale le damos permiso ok yo digo que ella tiene que hacer las cosas de corazón si le nace no que ella tenga que estar obligada a ¿cómo es que se llama? a suplir a suplir las obligaciones que al hombre por derechos le tocan ajá por derecho al hombre por derecho le toca esas obligaciones ¿no? sí claro al hombre bíblicamente bíblicamente vale tú crees perfectamente tú crees al pie de la letra en la biblia ¿no? Donald vamos a hablar de mí de mí ya vamos a hablar de mí hablemos de Donald Donald ¿tú crees en todo lo que dice la biblia? ¿cómo? ¿tú crees en todo lo que dice la biblia? pero Donald no me vengas con que es un cristiano Donald ¿tú crees en lo que dice la biblia? ¿la biblia está basada en hechos reales para ti? bueno yo tengo que creerlo tengo que creerlo no tienes que no Donald no me hables hipotéticamente vamos a hablar sinceramente vamos a hablar sinceramente ¿tú crees en la biblia? ¿todo lo que pone en la biblia es real? ¿o es inventado? claro es real ¿todo lo que pone en la biblia es real? la virgen maría ¿todo lo que pone en la biblia es real? entonces tú crees que una paloma dejó embarazada a la virgen es que eso no es una paloma ustedes lo entienden así porque eso no es una paloma no es una paloma ¿qué? ¿una golondrina? no la biblia dice que Dios envió a su espíritu santo en forma de paloma no es que vino una paloma que iba disfrazada podríamos decir ¿no? ten cuidado con hablar de esas cosas del espíritu santo que a Dios no le gusta que se estén volando de esas cosas no no vamos por Dios que no se crea Dios eso de mí pero escúchame entonces una paloma una paloma dejó embarazada a la biblia a la biblia no perdón a la virgen uy yo ya no sé una paloma dejó embarazada a la biblia tú esto te lo crees por supuesto ¿no? claro claro vale y tú te no es una paloma vale es el espíritu santo que se se le hizo la exorción a la paloma ¿no? la exorcista a la paloma y vino la paloma pero por dentro era el espíritu santo ¿estamos? sí ajá y me gusta la cara con todo lo que están diciendo tú eres especial o sea no no estoy hablando totalmente en serio te estoy diciendo a mí me gusta la gente tu cara que no hago tu cara ¿dónde está tu cara? ah en el you know en el you know es que no puedo tener la cámara en las dos partes pero a ver una cosa Donald tú crees en todo lo que dice la biblia te crees en lo del espíritu santo y crees que Moisés abrió el agua para pasar ¿no? ese no fue Moisés ¿quién fue? Moisés sí ya estás aprendiendo de la biblia sí, sí me he visto una película del príncipe de Egipto a ver dime entonces tú piensas que Moisés abrió el agua y convirtió y convirtió el agua en vino Jesucristo que Dios lo utilizó para todo todo lo que está en la biblia ha pasado claro todo lo que está en la biblia está basado en hechos reales ¿no? sí, claro, claro ¿cuál es tu punto ahora? no, no, no eso no era debatible eso era solamente para saber en lo que tú crees ¿vale? entonces para reírme por Dios ni mucho menos Donald pero a ver es que entonces tú ahora mismo ¿tú piensas que totalmente es cierto que Jesucristo cuando murió después resucitó? al tercer día, claro al tercer día resucitó ¿y qué hizo cuando resucitó? bueno, se presentó ante sus discípulos y le lanzó la última tarea de que fuesen a a hablar de él de todo lo que él enseñó pero ya la biblia termina ese es el último capítulo cuando Dios resucita ¿no? yo esto lo sé por la Semana Santa ese es el último capítulo ¿no? ¿el último capítulo? no, no, eso fue el Antiguo Testamento ajá porque después después de Jesucristo para acá empezaron a salir los Nuevos Testamentos ajá que fueron escritos que fueron escritos por los apóstoles vale ¿pero de dónde quieres hacer todo esto? no, no, no era para saber si tú confías Donald plenamente en la Biblia ¿ok? entonces ¿tú no crees tú no crees que hay mujeres que nacen en el cuerpo de un hombre ¿no? tú no crees eso ¿no? tú no crees mujeres que nacen en el cuerpo de un hombre porque oye hay algún error tú sabes que las personas tienen errores genéticas también ¿no? tú sabes que por ejemplo muchas veces un hombre puede nacer con un D o menos pues pueden nacer con salen algunas veces salen mellizos la naturaleza es muy caprichosa ¿vale? la naturaleza no son errores no es que sean errores simplemente es que la naturaleza es muy caprichosa nacen trillizos nacen mellizos ¿vale? y algunas veces nacen mujeres en cuerpo de hombre o sea el interior es una mujer ¿vale? la persona el espíritu es una mujer pero nace en el cuerpo de un hombre eso se llaman personas transgéneros transsexuales bueno son transgéneros hasta que se operan son transsexuales ¿tú crees en esas personas? porque esas personas existen claro eso está en la biblia ¿eso está en la biblia? claro ¿en qué capítulo de la biblia pone eso? déjame leerlo no me acuerdo bien o sea en la biblia está la persona transgénero no está todo está todo homosexuales está todo está todo en la biblia sí y tú quieres que la cabeza se desprobre a lo mismo con lo que te voy a decir vale dime dímelo sorpréndeme agárame estás en tu sillita esa de yo ya no me puedo sorprender más ha venido una paloma y me ha echado aquí un cubata ha venido una paloma y me ha echado un cubata ha dicho Javi ya que llevas casi 6 horas en directo toma un roncola agárrate de las sillas que están ahí agárrate ajá dime bueno voy a a buscar los tetos biblia pero no los tengo en la mano pero la homosexualidad la homosexualidad es un como se le puede decir para no ofender tu tu su sentibilidad es un castigo es un castigo de parte de Dios la homosexualidad es un castigo si es un castigo de parte de Dios y que tipo de castigo hay en ese osea porque a mi por ejemplo me castigas con un látigo y es un castigo porque me duele coño déjame de darme con el látigo pero que castigo tiene un homosexual me parece increíble me parece increíble no te quiero faltar al respeto pero me parece increíble que digas que la homosexualidad es un castigo de Dios bueno de hecho me dijiste que mi enfermedad de Crohn es un castigo de Dios también ¿no? oye ese tema también yo lo quería hablar contigo ajá lo hablamos no te he dicho de que tú estás enfermo por no leer la Biblia hay un extracto hay un extracto de tu vídeo en el que dice que mi enfermedad es porque no porque no me creo la Biblia o algo así no 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 acabas de firmar ahora mismo de que yo digo de que tú estás enfermo porque no lees la Biblia ajá y ahora acabas de decir y ahora acabas de decir de que no estás muy bien seguro ¿sabes por qué tú no estás muy bien seguro? porque tú no has visto el vídeo bien ajá ¿era sarcasmo? no eso no es sarcasmo es la realidad ajá es la realidad que tú todavía sigues todavía sigues diciendo de que yo hablo de tu enfermedad porque no crees en la Biblia y yo en ningún momento dije eso yo dije tengo el enchancho puesto en mi vídeo te lo voy a repetir ahora mismo en el directo ajá para que todo el mundo lo que te ha escuchado ajá yo lo que dije fue que la Biblia dice que cuando una persona habla mucha grosería habla muchas sandeces normalmente eso le genera problemas de salud no es que tú creas en la Biblia o no creas en la Biblia es la forma en que tú te expresas ¿por qué? porque la Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca sino lo que sale o sea lo que tú hablas te contamina acá acá en Cartagena han habido personas que se desganan la vida echando chistes vulgares y hablando porque ellas en las calles y esta gente ha tenido ha muerto por cáncer terminales de la garganta y cuestiones así porque se dedican a estar insultando a todo el mundo todo el mundo vale entonces tú lo que me quieres decir es que yo estoy enfermo porque siempre estoy criticando a la gente ¿no? podría ser ajá eso es lo que tú eso es lo que tú has querido decir ¿no? pero entonces es un castigo ¿no? como es un castigo de Dios ¿no? no no digamos que es un castigo de Dios es por naturaleza ¿no? es por naturaleza yo creo que tengamos claro yo creo que tengamos claro algo ajá o sea es como como cuando hay una regla universal en el universo una regla universal una regla universal en el universo correcto es como poner un tweet en Twitter un tweet en Twitter es como por ejemplo para que un niño nazca para que un niño nazca ¿qué se necesitan? ¿dos hombres o un hombre y una mujer? un hombre y una mujer entonces entonces Dios ya estipuló ya estipuló las cosas aquí en la tierra y todo lo que pasa aquí en la tierra es por nosotros mismos no por qué castigue entonces Dios ha estipulado Dios ha estipulado que los hombres tienen que caer enfermos con gripe con cáncer con malaria ¿no? eso está estipulado por Dios puede ser yo te dije puede ser yo en el video en el video que te hice ajá te digo que te dije puede ser yo no te dije Javi estás enfermo porque estás hablando y criticando a la gente yo no te dije eso te dije lo acabas de decir ahora aquí te dije es posible es posible y puedes volver en este mismo directo volverlo a leer cuantas veces queda para que lo entiendas para esas pinzas de ese tema entonces y tu gente deja decir que yo las críticas hacer críticas producen enfermedades ay Dios mío te estoy diciendo que es posible es posible es que a mí me parece me parece peor la opinión que ustedes tenéis hace más daño que es lo mío porque yo no yo al fin y al cabo lo que hago es humor pero lo que hacéis ustedes es ofensivo si si es que yo en ningún momento te digo que no y yo he sentido el bajón en mi salud en estos días yo me siento todo delgado me he bajado de peso porque estás ofendiendo a las personas pero lo haces toda tu vida no solo ahora que estás discutiendo conmigo siempre siempre ofendes si comparas a un homosexual estás diciendo que un homosexual bueno un homosexual es un castigo de Dios o es un pecado si no te lo voy a buscar lo voy a buscar y te voy a entonces es un pecado o es un castigo es un castigo un castigo pero antes en otro en el versículo en el capítulo que tú me has puesto aquí era un pecado lo ponían a la altura de robar ¿cómo puede ser un pecado y un castigo? por la rebeldía es que la rebeldía es la rebeldía de la gente es como por ejemplo tú me acabas de decir de que hay hombres que les gusta que lo estimulen con el dedo ¿cierto? ajá también hay hombres que les gusta penetrar a la mujer por por el lano ajá eso está mal eso está mal pero eso genera consecuencias eso genera consecuencias ¿qué me puede pasar? la biblia dice la biblia dice de que de que hubo un grupo de personas que estaban haciendo eso y por haber hecho eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pasiones vergonzosas por eso es que a la gente homosexual al comienzo le le teme salirse de tose como dicen muy realmente porque eso es algo que en su naturaleza les causa vergüenza y ahí es que a eso es que yo no encuentro el sentido de eso la biblia dice de que Dios los entregó a pasiones vergonzosas para que estuviesen hombre con hombre y mujer con mujer yo también busco el texto para que tú lo leas y veas por qué por qué pasa eso porque todo se genera de a partir de que el hombre quiera tener sexo oral quiera tener sexo anal el sexo oral como lo tiene la biblia ¿lo permite o no? ¿podemos comer coños? es algo indecoroso es algo indecoroso o sea nada más que podemos meterla por el bujero que está hecho para eso ¿no? exactamente sí señor tú compras entonces entonces tú verías bien por ejemplo que yo te dijera que tú tienes ese color de piel porque es un castigo de Dios no pues es lo mismo no ese color de piel es un color es un castigo de Dios la biblia no dice eso yo creo en la biblia no digo que dice Oliveira ah vale bueno yo es que pienso que es lo mismo ¿no? decirle a una persona que es homosexual porque es un castigo de Dios es como si a mí me dices que soy heterosexual porque es un castigo de Dios pero voy a ir de alguna pregunta o sea tú no le hayas sentido ahora que te muestre el texto bíblico tú le vas a ir a sentir o sea la mayoría de la gente que son homosexuales al comienzo le da vergüenza ajá y no y para mí no es casualidad que la biblia diga eso de que de que Dios lo entregó a pasiones vergonzosas oye eh otro tema por favor eh en otro en uno de los dos directos de esta tarde estabas diciendo que te querías unir a Dallas sí 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 querías unirte a Dallas sí porque ustedes me están dando mucho palo pues no eres tú el que nos estás dando palos a nosotros pero es que ustedes son tres ustedes son tres youtubers con 140.000 suscriptores ¿qué tiene que ver? no, no, no yo soy un youtuber con 140.000 suscriptores y los otros son otro tema aparte que no tienen nada que ver conmigo yo te he visto a ti conspirando con Karimán ¿conspirando? conspirando con Karimán sí oye por favor en el chat no quiero insultos ni falta de respeto por favor pero o sea ¿tú no estabas en contra de Dallas? estaba ahora estás a favor de Dallas sí porque Dallas ha cambiado muchas cosas ¿Dallas ha cambiado muchas cosas? ¿pero de ayer a hoy o cómo? porque hace una semana subiste un vídeo diciendo muchas cosas malas de Dallas ¿yo? sí ¿cuándo fue eso? hace una semana hace una semana o dos has dicho muchas cosas malas de Dallas en el sentido de de su forma de tratar a los suscriptores muchas cosas muchas cosas malas de Dallas ¿yo? sí además me has comparado como me has comparado has dicho que soy igual que Dallas como queriéndome insultar con eso por lo tanto hablan mal de Dallas ¿cómo es que ahora te quieres unir a él? el hecho de que yo te compare con Dallas no quiere decir que lo que es es que Dallas está mal ajá yo me entiendo simplemente en la mente que tú quieres hacer cosas que él le hace que a mí me parece que estás haciendo no es que sea así es mi opinión es mi opinión pero Dallas ha mejorado en muchos aspectos a Dallas ha mejorado oye ¿y por qué me has dicho que soy igual que JairoBlog? yo engaño a la lo has dicho en tu directo anterior lo hemos escuchado aquí todos has dicho que yo soy igual que JairoBlog no que yo soy peor ya no igual me has dicho peor vamos un segundo ¿qué tiene? ¿a dónde está aquí? señores señores 6 horas 6 horas de directo que menos que 40.000 likes que menos ¿no? 6 horitas aquí que os estoy dando fuerte ajá dime ¿en qué soy peor que JairoBlog? la verdad es que yo no conozco mucho de JairoBlog en tu directo has cogido y has dicho que yo soy peor en tu directo has dicho que soy peor que JairoBlog me gustaría que me 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 recordar de qué has pensado porque la verdad es que yo no conozco mucho de JairoBlog te han preguntado te han preguntado ¿quién es peor JairoBlog o Javi? y has dicho Javi es mucho peor que JairoBlog tendría que mirar bien en qué contesto porque la verdad es que yo no conozco mucho de él después todos los días porque aventura ah porque aventura y Javi sí y puede que los vídeos y puede que los vídeos vale comprendo que lo has dicho con cada aventura y que no tienes ni idea de lo que han dicho pero comprendes que los vídeos también los has podido hacer con calentura pues la que sí comprendes que hayas ofendido a gente que no tiene culpa del vídeo que yo te haya hecho a ti que no te disculpa ¿cómo? ¿a quién? te pongo aquí los 15 vídeos un momento ay hombre a ver a ver tienes madre mía joder tienes el canal dedicado a mí total Pepe Santo eres oliveriano tienes un vídeo a Pepe Santo tienes un vídeo donde donde me llamas asno ¿vale? en la miniatura me ponen la cara de un burro y a Karisman le ponen la miniatura como si fuera una vaca porque está gordo ¿no? entonces esto es divertido ¿no? hay en los dos vídeos que me tiene Karisman donde me dice que soy eso ¿eso qué? que soy que soy eso que soy un asco que soy un ser repugnante ¿tú viste el vídeo que me hizo Karisman? bueno pero es que puede ser que considere tu forma de pensar un poco repugnante porque tú no respetas a los demás seres humanos porque la Biblia te lo pide pero meterte con el físico de alguien y hacer una miniatura bueno lo primero esto me parece de guardería ¿no? hacerle una miniatura poniendo su cabeza en el cuerpo de una vaca me parece de colegio ¿no? de primaria ¿no? pero ¿comprendes que que este vídeo está mal? este vídeo es pecado para que tú lo entiendas a ver él le agarró una cara mía y en su miniatura me puso la portada cuando yo tenía ese pelo asqueroso a medio lado con unos cuernos pero no es lo mismo ¿no se está metiendo con tu físico? oh como que no ¿por qué no escogí una foto más bonita? ¿por qué no escogí una foto que tengo ahora de portada? ¿por qué no escogí una foto? o sea tú en esa foto que tienes ahora de portada te ves guapo ¿no? claro que sí ah vale comprendo entonces tú este vídeo este vídeo del asno este vídeo en el que bueno a mí me da igual que me pongas la cabeza un burro pero tú ves bien poner a Karim Man en una vaca pues a mí te digo él también se burló en mi físico no, no te estoy preguntando si él se burló yo te estoy preguntando que si tú este vídeo lo ves correcto lo ves cristiano no, no, no es cristiano ya te dije que si tú eres cristiano todo mi culte mío borrarlo enseguida ajá yo te lo dije hace rato ves bien poner aquí un vídeo de Monsierra ¿cuántas veces con el tema de Monsierra? yo le dije a ella que si quería se lo borrar y ella no me ha respondido nada y de hecho de hecho ella también me... pero no se trata de que ella quiera lo que te estoy intentando decir que en estos vídeos el que quedas mal eres tú faltándole el respeto a la gente o sea que estos vídeos por ejemplo por ejemplo ¿me escuchas? ¿me escuchas? en estos vídeos no haces daño a Karimán ni haces daño a Monsierra te haces daño tú mismo porque tú eres el que quedas mal haciendo esto ¿por qué? si la gente sabe que yo soy ojo por ojo pero tú eres el que quedas mal aquí en estos vídeos estás haciendo el ridículo tú no porque es que la gente tiene claro ojo por ojo viene diciendo eso burlarse de los demás de los que se burlan burlarse de pronto con Monsierra no tuvo nada que ver en el punto ajá ¿y tú crees que eso no es que ha de un ridículo tu comportamiento en estos vídeos? no porque el ojo por ojo es un personaje yo siempre lo he dicho o sea ojo por ojo es un personaje como Wismichu ¿no? esto es un personaje ¿no? cuando la caga es un personaje no quieres hablar conmigo en persona no quieres que dejar a la Biblia de un lado yo no te entiendo a ti yo no te entiendo no te estoy diciendo como Donald como Donald tú piensas que estos vídeos no estás haciendo el ridículo no tú los ves al contrario los ves bien yo estoy yo estoy haciendo quedar en ridículo a otras personas ¿tú crees que con estos vídeos quedan en ridículo esas personas? porque en mi opinión haces el ridículo tú metiéndote con el físico de la gente si por lo menos lo hicieras unos vídeos atacando a Monse o atacando a Karimán pero con un poquito de argumento y un poquito de coherencia pero que tú me pongas aquí la cara de Karimán en una vaca para mí el que queda ridículo eres tú haciendo esto no que queda en ridículo es él ah vale oye ¿por qué le vas a hacer un vídeo a Christian Modelactor ya para acabar un poco con esto yo creo que ya ha quedado todo más o menos claro de lo que tú opinas a Christian Modelactor me dicen que le quieres hacer un vídeo que por qué le quieres hacer un vídeo a Christian no yo no he dicho eso ah vale tú no le vas a hacer ningún vídeo ¿no? no ¿y quién le ha dicho eso? ah pues él se lo piensa alguien se lo habrá dicho ya está no pasa nada ¿queréis que le haga? a ver a ver no me pases esa página no me la pases ¿de dónde viene esa fuente? ah pues no lo sé me lo ha mandado Christian por WhatsApp me ha dicho pregúntale pregúntale por qué me hará un vídeo a mí si yo lo que hice fue poner paz no no entonces si te habla con Christian a ver en qué momento yo he dicho eso ah vale pues ya habla tú con él oye señores ¿queréis que le haga alguna pregunta más antes de terminar con esto? porque yo creo que aquí ya está todo el tema aclarado sabemos cuál es el pensamiento que él tiene y no no lo va a cambiar por lo que parece ¿vale? yo creo que no hay ninguna pregunta más que hacer ¿vale? hemos tocado todos los temas él piensa que su actitud es correcta dejen dejen de acosar a Dallas me ponen por ahí por el chat por la puta cara o sea en cuanto al personaje en cuanto al personaje ahora al final del directo resulta que tus vídeos son un personaje sí, sí ah, vale es una foto y traté de salirme del personaje haciéndote críticas constructivas que te decía hipócrita y te decía cosas constructivas pero tú me lo piste a acercar en el personaje cuerpo sana ¿te parece llamarme cuerpo zanahoria constructivo? pero no es algo no es algo por lo cual tú tengas que decir todo lo que dijiste de que yo viví en un contenedor y que otra vez me has decidido del contenedor tío pero si lo del contenedor me has dicho que sabes que era broma por eso pero lo que te quiero que tú me entiendas es que a raíz de eso pues que salió todo lo demás ajá y ya aclaramos y ya aclaramos todo pues ya ya lo he hecho y ya está o sea ¿qué se puede hacer? o sea podemos buscar una solución podemos buscar una solución razonable ahora pero oye te estoy diciendo de por qué yo actúe así la forma que actúe contigo la forma que tú pero a ver te voy a tener que volver a mis orígenes porque ya este tipo no va a dar a torcer o sea yo te hice dos videos a lo bien para que borraras el video que me hiciste y no tú seguías bufón desde mi me seguías actuando como si hubiera tu bufón pero mi video ¿por qué? pero ¿por qué tengo que borrar yo mi video? si mi video es una crítica que nos faltó al respeto y es desde el humor tus videos si faltan al respeto claro porque es que yo soy o por ojo y te lo digo vale entonces tus videos no los vas a borrar yo no quiero que borre los que me has hecho a mi yo los que me has hecho a mi me dan completamente igual no me afectan para nada pero tus videos tú no los vas a borrar tú ves que tú estás orgulloso de tus videos tú los videos no los vas a borrar tú estás orgulloso de tus videos de hecho Javi Javi mira entiéndeme que no se trata de que yo me sienta orgulloso o no ajá yo lo que quiero que entiendas es que el personaje ojo por ojo es alguien que se burla de la gente burlona de eso se trata ojo por ojo